hola amigos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar un chicharrón en salsa verde este es un chicharrón tipo ranchero en salsa verde es una receta bien sencilla y bueno pues queda deliciosa los dejo con la receta para preparar la salsa vamos a utilizar tomate verde le vamos a agregar una taza de agua agregamos unas dos piezas de ajo yo aquí ya lo tengo picado unos dos chiles serranos un puñito de sal y le vamos a agregar unos dos o tres piezas de pimienta entera se me fueron un poquito más pero no importa si tú quieres que no te quede picoso vas a omitir el chile serrano y también agregamos un pedazo de cebolla que se me estaba olvidando una vez que hirvió por aproximadamente tres minutos lo vamos a llevar a licuar y ahora que lo agregamos a la licuadora vamos a poner un poco de cilantro y ahora sí licuamos ahora vamos a vaciar aquí en nuestro sartén donde ya tenemos nuestro chicharrón ya está previamente calentado vamos a agregar aquí nuestra salsa verde vamos a esperar por aproximadamente unos cinco minutos ya que nuestro chicharrón se ablande un poco estaríamos listos ya para servir y bueno pues así es como finalmente quedaría listo el chicharrón en salsa verde este ustedes lo pueden acompañar con frijolitos con arroz algunos nopalitos a la mexicana no sé a lo mejor hasta un guacamole ya es al gusto de cada quien si se fijan es una receta bien fácil bien sencilla muy práctica y bueno pues queda deliciosa espero que les haya gustado denle like compartan nos vemos en la próxima no olviden pasar por mis redes sociales hasta la próxima no olviden pasar por suerte